Y bueno chicos, seguimos aquí en la EROCON, el día de hoy me encuentro con... FAYRUJ FAYRUJ, cuéntame, ¿de qué vienes cosplayer el día de hoy? Soy Lucy de EFENLIGHT EFENLIGHT, y cuéntame, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer tu cosplay? ¿Fue difícil? ¿Te llevó mucho presupuesto de repente? Ah, hace dos semanas, recién inicié y empecé ya, no es tan complicado Perfecto, y cuéntame, ¿qué te está pareciendo el evento? ¿Has visto algo nuevo? ¿Algo que te haya impactado? ¿Es diferente a los demás eventos anime que había en Arequipa? Bueno, cositas interesantes Ah, claro, han venido sus bandos Perfecto Hay muchas, muchas cosplayers de muchos lugares, me encantaron Las tiendas también están muy bonitas Y la pregunta del día es, ¿has visto alguna vez Ache? ¿Ache? Ache ¿Qué es Ache? ¿Ache? Bueno, en la cultura otaku anime, Ache es hentai ¿Lo has visto alguna vez? Sinceramente ¿De por error? ¿De quién no lo ha visto? ¿De quién no lo ha visto? ¿De quién no lo ha visto? No es como que... Bueno ¿Tú has visto? Claro, claro Creo que ha sido los medios que animes que hemos visto Claro Eso es lo que más te expones a veces, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿cómo estás en redes sociales? ¿Y cómo podemos seguir? ¿Tienes algún evento próximo? Ah, más que todo en los eventos animes y mis redes sociales en todas Búsquenme como Fairush ¿Tienes TikTok, Instagram, Twitch, Taipal? Twitter Todo TikTok, Instagram, Facebook Perfecto Bueno, muchas gracias por compartirnos tu experiencia Y esperamos verte en muchos eventos más Eso es todo, aquí en la HeroCon Adiós ¡Suscríbete al canal!